Música El pueblo villanero es cosa de mudarlo Fue parrandero, cantante, compositor Pero lo llamó el creador y le atendió su llamado Hace más de 20 años tú fuiste Víctor Ramón Que fue un llanero es cosa de no dudarlo Fue parrandero, cantante, compositor Pero lo llamó el creador y le atendió su llamado Hace más de 20 años te fuiste Víctor Ramón Causaste un gran dolor en el seno de mi familia Tan dulcita que es la vida Pero el ingrato destino se atabrezo en tu camino Cuando menos lo esperabas Y es que la ley más sagrada castigará a ser culpable Ya que el lunes por la tarde Un catorce de febrero Arroyo lo que más quiero Pero fue Ramón y era mi padre Alfa Un catorce de febrero Y no es que yo trate de culpar a nadie Está bien claro que son cosas del destino Pero es que hay locos que andan sueltos por las calles Quitando vidas de hombres, mujeres y niños Y no es que yo trate de culpar a nadie Está bien claro que son cosas del destino Pero es que hay locos que andan sueltos por las calles Quitando vidas de hombres, mujeres y niños Por eso mi Dios te pido Que no ocurran más desgracias Que sin motivo y sin causa El padre mío fue arrollado Gracias Diosito querido Si ya me lo has perdonado Fue un hombre bueno y humano Cantador y parrandero Coleador y buen gallero Tan humilde y sencillo Que Dios te tenga en la gloria Víctor Ramón Castillo Amarillo Muy buenas tardes queridos amigos Bienvenidos a Vladimir Launa Bueno, aquí estoy con el amarillo de la ñema ¿Por qué te dicen así, Vitico? Bueno, porque mi bisabuela Cuando fue una, al morir mi padre Fue una de las que ayudó a mi madre con nuestra crianza Y bueno, siempre fui un muchacho obediente y sobresaliente Y mi abuela decía, no, 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 es que mi nieto es lo mejor Eso es lo amarillo de la ñema Y no hay ñema sin amarillo Así es Ok Y no hay amarillo sin presentar el grupo aquí Aquí está con nosotros Andy García Quien es el maraquero Después también Carlos Rodríguez, arpista Primero arpista, segundo arpista José Abreu Carlos Rivero, el bajista Y Damián Barón Este señor viene, que es el cuadrista por aquí Este señor viene de San Rafael de Atamaica San Rafael de Atamaica Me sorprendió esa apología y esas bellas palabras Y ella te pidió una canción, tienes que cantarla Son las cuatro de la mañana Bueno, date, date con furia pues Ya la vamos a cantar Ah, bueno Empecé con ese tema, Olavimir Porque hoy es 17 de febrero Y hace 44 años Un 17 de febrero Falleció mi padre, lamentablemente Tú estabas muy pequeño Claro, yo era muy pequeño Tenía tres años apenas Pero quedan los recuerdos bonitos de la gente Que compartió con él Y donde decían, bueno La excelencia de personalidad Que tenía mi padre Bueno, por eso Hoy hablé con mi hermano Gustavo Perdón que por favor Me considera rendirle un tributo A ese gran personaje Apureño y venezolano Mi padre no sabía leer ni escribir Pero era una máquina Haciendo canciones y componiendo melodías Y bueno, gracias a Dios Tuve el honor de ser hijo De unos padres espectaculares Un saludo a mi madre En San Fernando de Apure Que es sanrafaileña también Pero ahorita está en San Fernando ¿Está viendo el programa? Está viendo el programa Mira la abuela Ella es muy fanática tuya Así es, mira Porque tú eres un personaje De mucha velocidad Y habla como tiene que ser Los puntos sobre la IS Así es El amarillo en la ñema Pues nada más y nada menos Nosotros tenemos que hacer una pausa Y bueno, ya regresamos Con Vitico Castillo Y su grupo Pero bueno, vamos a hacer la pausa Con música un poquito Un poquito de música Para la pausa, ¿verdad? Sol menor Son muy pocos los amigos Ay, los amigos Tenga lo que es bien seguro Escucha Blasito Ajá Padre, madre y el dinero Mi buena esposa Esos son amigos de uno Primeramente la madre La madre sí ¡Vamos! 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 Son muy pocos los amigos Ay, los amigos Tenga lo que es bien seguro Enumere el dinero Así es Padre, madre y el dinero Y buena esposa Esos son amigos de uno Primeramente la madre La madrecita te ama con amor profundo Porque ella adora a sus hijos Y es la mujer que se preocupa por uno Amigos como una madre Ay, Vladimir Son difíciles en el mundo Sin embargo hay muchos hijos Que con la madre Tienen un corazón duro ¡Akma! El que no quiere la mamá No quiere a nadie No, imagínate tú Este es un tema que pertenece a mi padre Por eso lo sé cantar Uno de los grandes temas que hizo don Ramón Castillo Son muy pocos los amigos Y por cierto le van a rendir homenaje este fin de semana a él, ¿no? Este fin de semana el homenaje a don Ramón Castillo En la finca Los Amarillos Ragen, hermano ¿Eso qué es exactamente dónde? El municipio Ortiz, Estado de Guarito Carretera San Juan de los Morros Ortiz Ya vamos a hablar un poquito de la programación de esas fiestas, ¿no? Claro Que comienzan hoy Comienzan hoy O sea que tú te vas de aquí para allá De aquí no vamos para allá A fomentar la cultura, el trabajo Los principios y valores Cuando uno tiene dinero Tiene billetes Uno de amigos se inunda Le sobran las amistades Las amistades Le suplican y le adulan Pero sí que hay a una cárcel O a un hospital Que así nadie te saluda Y allí pasas los días Pasas los días Llorando tus amarduras Esperando a tu viejita Compadre Gustavo Que te lleve un desayuno Y se lo digo Globovisión y su gente No hay amor como el de madre Como ese amor No hay ninguno Bueno, ya empezaron a llegar los mensajes aquí Para Vitico Castillo y su grupo Pija camarita Lo amarillo de la ñema Mi paisano Vitico Castillo Te dice Víctor el Indio Te dice Lara Ferry por aquí Excelente Viva nuestra música criolla No podemos dejarla morir Felicitaciones a Vitico Ajá Aquí te pregunto ¿Qué sabroso de este programa? Necesitamos música Para aliviar la tristeza Que tenemos con este deterioro Bueno, excelente artista Hermano Da por favor el programa de toros En lo amarillo range Bueno, desde hoy hasta el domingo Toros en lo amarillo range Hoy es la categoría libre Como te estaba diciendo Categoría, perdón Categoría menores Ajá Disculpa Categoría menores Categoría destete Pre infantil e infantil Destete es de 7 a 11 años Coleadora de 7 años Coleadora de 7 años Y coleadora de 7 años Pero excelente ¿Y los animales que ya tienen? Los animales tendrán año y medio Dos años Claro, esa categoría es de acuerdo a la edad de cada uno Entonces destete pre infantil e infantil Y mañana es la categoría libre Aquí también, bueno Y otros mensajes por aquí Eh Qué orgullo ver a nuestro amigo Vitico Castillo Vitico Castillo Launa Freddy El Grande Te dice por aquí Gracias Freddy Bueno, otros comentarios Por aquí Felicitaciones por el programa Emocionada viéndolo nuestro Viéndolo Viéndolo Lo nuestro primero Saludos desde Nahuanagua Chela Pérez Por aquí nos dice Saludos Grande Caracha Excelente Adrián Gómez Hoy es un día viernes Yo no es que les voy a coartar la libertad de expresión Que tienen de escribir lo que les dé la gana Pero vamos a dedicarle la cosa a la música Vamos a dejar la política El lunes volvemos con la política ¿Verdad? El lunes a jueves Hay suficiente política Bastante que tenemos Economía Vamos a hablar de música ¿Verdad? Claro Un poquito de la música Y cantar Porque sobre todo Viniste a cantar Yo de verdad Agradecido Agradecido De Gustavo Compadre Gustavo Por eso Que nos prestó Esta oportunidad Muy valiosa Para compartir Este programa Contigo Un programa De los más oídos Por no decir El más oído Yo creo que Es uno de los más oídos O el más oído Visto Oído y visto Ahorita se están oyendo mucho Ahorita me están oyendo mucho Porque están cantando Sí Entonces Bueno Y que nos une Una gran amistad La primera vez Que vine contigo Así es Bueno Y ahora que falta Entonces Vamos a llevarle música ¿Quieres música? Vamos a llevarle música Mira por aquí dice Qué sabroso mi almuerzo Escuchando Arpa Dice Tata Que no es mi hermana Mi hermana que le dicen Tata Es otra Tata Taely Delva Por aquí Así es Bueno Muchos mensajes ya En el Twitter Así que bueno Pero vamos a cantar Bueno Dedicado Dedicado a todos Los que han comido Va a ir aliñado Con cilantro y cebolla Los que han ido a PURE Con placer a mi compadre Gustavo Perdomo A la productora Astrid No hay una vaina Más criolla Vale pues Que saca Joropo Que lo que viene es Arpa En mi Venezuela linda No hay una vaina Más criolla Que comer bagreliñapo Un cilantro Ajo y cebolla Verena en campana Para terengar Y mezcado con boya Y el tiempo Es semana santa Como se quiebra la olla En mi Venezuela linda No hay una vaina Más criolla Que ver una vaca vieja Cuando en el barro Se estoya Oír un seis por derecho En puro de maira La criolla Y escucha un contrapuntejo Entre argenis y montoya En barriadas Menjoropo Sancú Vámonos Ganó la patea La patea la camarógrafo Armas del Morrodríguez No hay una vaina Más criolla Que ginepear Un caballo Ver pelear Un perro negro Criollo Con un perro vallo Alguerra con Un toro padre Por felizola El tocayo Y un samán En la colina Partido en dos Por un ran A yo Acaparada Saludos a la gente De allá De San Juan De Payara Pinto Castillo De Albanda Perrociul Miren lo que dice William Espinosa Este programa Si va al de Cámara Que viva la música Venezolana Vámonos Canoa Arpa Que me vence el sueño Arpa Que me rinde el sueño Dice William Espinosa Saludos a mi hermano Sancún Calaboso Ale Guaya No hay una vaina Más criolla Que un llanero Y su amalaya Ver un cuarenta Yamaha Acelerado Con la guaya O ir a un par De copleros Pelear por la letra Aya Que ninguno De los dos Recule a ti De la toalla No hay una vaina Más criolla Que ver una Lleguabaya Lanteando el ombligo A su hijo Cuando el gusano Lo estralla O ir al aire Un llanero Cuando la soga Lo talla El tocar De ella nueva Y el mamá De José Landa Allá En barriera Meljoropo Pa' que Venezuela Baile Y la parranda Es en amarillo Y Vladimir a la una Así es Bueno, vamos a la pausa Con esta musiquita Vamos a la pausa Pero usted como que sin nada Claro Como que sin nada Después le va a cantar Algo a Glovisión Y Vladimir a la una Por su cuerpo Mi corazón Solo late para amarte Y me dice que te busque Cuando no suelo mirarte Mi corazón Solo late para amarte Porque para él y pa' mí Tú eres lo más importante Mi corazón Solo late para amarte Y me dice que te busque 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 Cuando no suelo mirarte Mi corazón Mi corazón Mi corazón solo late para amarte Y además no suelo mirarte Y además no puedes imaginarte Y es que no tengo la culpa De que no suelo mirarte La culpa es de tu belleza Con la que me conquistás ¡Viva la culpa es de tu belleza ¡Viva las mujeres! ¡Viva las mujeres! ¡Feliz día de los enamorados del pasado 14! Así es Mira por aquí Angélica Velote dice Me encanta para regalarnos hoy Mítico Castillo Saludos de Valencia Gracias Valencia Gracias Angélica Gracias a todos Los que de una u otra forma Apoyan nuestra cultura Nuestra música llanera Y por supuesto A Vladimir a la una Así es Bueno por aquí también te dicen Que si comenzaste tocando cuatro Tus tiempos estudiantes Del Liceo de la Son Martín En San Juan de Payara ¿Tú estudiantes de San Juan de Payara? Sí mismo es San Juan de Payara San Rafael de la Jamaica Ajá Mi primer regalo Bueno de toda la vida Pero el más significativo Me lo regaló mi mamá Un cuatro cuando Me gradué de sexto grado Que uno le decía Se graduó de sexto grado Así es ¿Cómo la ves tú? Imagíname ¿Y todavía te acuerdas de eso? Imagíname Mi corazón Solo late para amarte Porque él sabe que sin ti Mi vida sería un desastre Mi corazón Solo late para amarte Razones tiene mi loco Pa' quererte y adorarte Mi corazón solo late para amarte Y me dice que te busque Cuando no suelo mirarte Mi corazón solo late para amarte Porque él sabe que sin ti Mi vida sería un desastre Mi corazón Mi corazón Mi corazón Es mi hui tuyo Porque tú te lo ganaste Y es que no tengo la culpa De que él está para amarte La culpa la tienes tú Por lo bien que me trataste Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Es mi hui tuyo Porque tú te lo ganaste Y es que no tengo la culpa De que él está para amarte Si su pasión es quererte Que amándote se descase Tu corazón ¿Cuántas canciones has compuesto tú? Bueno, tengo la cuenta perdida De las canciones que he compuesto Tengo cuatro producciones grabadas De estudio Más mil grabadas en vivo ¿Y la que más te gusta de todas? Todas, todas Todas, todas ¿No tienes una especial? Todas son especiales Hay unas más emotivas que otras Porque hay unas de amor Hay unas de llano Hay unas de romance ¿Pero por qué los llaneros siempre están enguallabados? Si no la mujer, si no los dejó Los botaron de la casa ¿Será que se portan muy mal los llaneros? No vale Porque es que no nos portamos mal Lo hacemos bien Pero nos portamos mal Lo que pasa es que el llanero Es un Es un Es una especie de Una persona Muy abierta Muy amplia A veces tiene que viajar mucho Ajá En los trabajos de llano Y bueno También somos muy picaflores Ajá Y ahí está Parte del asunto Pues en las fiestas patronales Sobre todo los que colean Los coleadores Los echadores de versos Enamoran a una mujer cantando Bueno y ahí viene Si tú sabes El problema El problema es enamorarse Enamórese para que lleve vaina Ajá Ajá Bueno Ya yo estoy Aquí está mi esposa Por cierto Ah no no La saludo Saludo a ti Por cierto Vitico Tenemos que seguir cantando Porque para eso viniste Claro vamos a seguir cantando Vamos a hacerle un tema Vamos a hacerle un tema Que se titula Vivan los toros coleados Vivan los toros coleados Vivan los toros coleados Vivan los toros coleados Y el autor es tú El autor soy yo El autor es el doctor Vitico Castillo Que está por aquí Un tema que le hice con cariño A los toros coleados Ajá En virtud de De que es un deporte Auténtico Genuino Además una faena Una faena folclórica De nuestro llano Apureño Así es Bueno mientras el hombre afina Vamos a leer por aquí Lea los mensajes Así es Gracias por traer Nuestra música criolla Al programa Excelente invitado Y su corazón de concreto Dice Mar Hidalgo Otro por aquí Saludos Vitico Desde Tachira Un paisano de Payara Chelman Reyes Te saluda Dice Elio Anzola Dile que me cante Adiós Barrancas de Arauca Adiós Barrancas de Arauca Vamos a ver aquí Así es Vamos a arrancar Un pedacito ahí Con Adiós Barrancas de Arauca Adiós Barrancas de Arauca Es La obra inmortal De mi padre Don Ramón Castillo Con la que se dio a conocer Bueno a nivel mundial Porque Ha sido grabada Ha sido grabada Por muchas personas Y mucho género Para toda mi gente De la Arauca Iván Antonio Bolívar Benares La familia Pulido Flores La familia Castillo San Rafael Cunaviche Puerto Paes Los quiero mucho Puente Marisela Adiós Barrancas de Arauca Barrancas de Arauca Hermosa tierra llanera Remolinos de agua clara Por su caudal Y en sus sabanas praderas Mi corazón va llorando Mi corazón va llorando Mi corazón va llorando Conocer lo que se me quede Para la Barranca de Arauca Para la Barranca de Arauca Tienes que ir hermano Bueno como no vale Excelente invitación Por cierto aprovecha y mandarle un saludo A la gente de Colombia Que también te conoce mucho Un saludo a la gente de Colombia Del mes de marzo Nos vamos para Colombia A cantarle Tengo mucha receptividad Ya en Colombia Gracias a todos los medios de comunicación Por el apoyo incondicional Así es Vamos a hacer la pausa Con la música de Vitico Castillo Nuestro invitado especial En el día de hoy En Vladimir Laguna Aquí en Producción Nos vemos todos Después voy a decir Ahí está Ingrid Esta canción con cariño Para Ingrid Valero Ajá Ingrid Con esas bonitas palabras Ajá Esto se titula Por una caricia tuya Para todas las mujeres No es a la tuya No sabes lo que daría Mujer bonita Para una caricia tuya Te bajaría el sol y el cielo Las estrellas y la luna Porque quembras como tú Tan solo quedan algunas No sabes lo que daría Ingrid Valero Por una caricia tuya Te bajaría el sol y el cielo Las estrellas y la luna Porque quembras como tú Tan solo quedan algunas Ajá Ajá Tú tienes dos ojos bellos Y una linda enseñadura Una cara angelical Que hace juego en tu figura Para que resalte más Tu impresionante hermosura Yo he visto mujeres bellas En Caracas y Arichuna En Maracay y en El Orsa En La Paca y en Bejuma Para el resumen de cuentas Como esa bella ninguna Y vamos a improvisar Y vamos a improvisar Ajá Ajá pues Vamos a improvisar Mira vamos a saludar aquí a Javier Lira Un chamo de 11 años que es fanático Claro De la música de Betigo Castillo Un saludo Y su mamá Para Jacqueline Marcano Un saludo Para Javier Para Javier Lira Un muchacho De 11 años También para su mamá También para su mamá Que es Jacqueline Marcano Así es Según lo que dice Vladimir Ay Vladimir Con su tableta En la mano Globovisión Yo quiero que le dé Un fuerte aplauso Un fuerte aplauso al folclore venezolano. Así es. Dale cuatro. Vamos a bailar con Astrid. Astrid baila rojo. Me creo que si baila. Vengase. Ve acá Astrid que le voy a hacer un buen verso. Vengase, 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 vengase. Vengase, vengase, vengase. Vengase, vengase, vengase. Vengase, vengase, vengase. Mira, ella es Astrid. Soy mi productora. Astrid, Astrid Vergara. Una verso para Astrid. Ay, para Astrid que esa es tu gran productora. Es una mujer bonita que atira blanca demasiado seductora. ¡Opa, cachete! Este verso es para usted. Parece dos garzas blancas en medio de coro-cora. Óyeme, Astrid, gracias por la receptividad y la oportunidad por ser tu gran productora. ¡Eso! Gracias. Bueno, vale, y ya quieres cantar esa tira, tiene que cantar mi esposa que está allá. ¡Claro! Ay, Gilda, mi esposa que está por allá. ¡Claro! ¡Claro! Bueno, párese, señora Gilda. Venga, venga, venga. No te quieres parar, pero cántalo igual. Un saludo para Gilda. A tu señora que esa es tu mayor fortuna. De verdad la felicito. De verdad la felicito. Tan bella como la luna. Gracias por usted invitarme y usted visitarme a cantarle a mi llanura. Señora Gilda, su tesoro está aquí. Además de son sus hijos y es Vladimir. ¡A la una! ¡Ajá! Así es, Vitico. Así es. Bueno, y ahora para equipo de Glovisión, para los camaradas, la gente que está en los controles, la muchacha de maquillaje, todo el mundo. Todo el mundo. Toda la gente del Canal. 4. Compas y Gustavo, perdomo. Gustavo, perdomo, gracias por la recepción. A la gente del canales, oiganlo bien los que llevan el control Y las que me maquillaron, los calmarógrafos, también los de filmación Oiganlo bien, en fin, un agradecimiento muy grande, bello pa' Globovisión Y con esto me despido, ahí me despido vamos, la improvisación Porque vamos a ir a un corte, porque vamos a ir a un corte, todavía no hay recepción De verdad que es emotivo, de verdad que es emotivo, lleno de satisfacción Tiene que seguir cantando, usted es el tontón ¡Arma! ¡Upa, carajo! Ahora sí vamos a la pausa Vamos a la pausa y ya venimos entonces, con Mitijo Castillo El amarillo a la yema Más nada Así es Así es Aquí van los toros poleados Este es más dedicado a los toros Claro, yo poleo Esa es mi pasión Y lo que más me gusta Vivan los toros poleados Vivan los toros poleados La parte criollo que ahí quedará a conocer Lo iniciaron en el llano Unos llaneros y un balcatire José Los primeros que colearon, según lo que me informé Es un aparte ganado, de toros para vender Reventó un toro padrón, desde el hierro de Santa Inés Y el castillo José Antonio lo puso a voltear los pies Desde entonces para acá, pues ya no se empezó a ver Caimaneras de coleo, al derecho y al revés De siete y ocho llaneros, unos dicen que hasta diez Coleando a sabana abierta, sin reglamento y sin juez ¿Tú sabes todo el reglamento? Claro, la mayoría ¿Qué es lo que no se puede hacer en el poleo, por ejemplo? Por lo menos 31A es el más famoso Porque 31A es cuando tú arrebatas la cola Que no te pertenece a un poleador que ya la tiene Por eso cuando alguien le ve que le está humeando la novia a otro Soplándole el bité, ¿cómo dices? Cuidamos un 31A 31A Y yo me crié en el campo, Vladimir Para echarte parte de esta historia que viene Y mi mamá nos sacaba a la fiesta del pueblo una sola vez al año Que era el 24 de octubre Y en ese momento no había luz en el pueblo Las mangas eran de guafa y de congrio Amarrada con alambre y me quedaste Y nosotros quedábamos a una hora en motor Y nos decían, nosotros éramos tres varones, pues ya murió uno Y decía, hay que hacer los oficios Regar, fregar Echarle agua al ganado, a los cochinos Hacer todo, porque a las tres hay que tener la manga Al pelo, al pie del cañón Para poder ver los toros Si no están listos, no van Esta parte es bonita Entró de lleno en los pueblos Para celebrar las festividades Que Se hacía en honor a San Juan San Sebastián La Caridad y San José Entra de lleno en los pueblos Para celebrar la festividad de Sique Le hacían a mi San Rafael San Sebastián, la Candelaria y Andrés Asaltan a mi memoria recuerdos de mi niñez Cuando mi madre decía Hay que estar listo a los tres Para ir a la calle real A ver los toros A ver los toros correr En mangas de guapa y con griobaina Criolla y de caché Por eso mi Venezuela A tu pueblo me diré Que apoyemos a los toros Con amor, con fuerza y fe Que les hagan mangas dignas Como la mía y la laire Que yo después de las rondas Con gusto les cantaré ¿Qué le dicen todos los críticos de los toros colegados? Bueno, que tienes que nacer en el llano Para que sientas y vivas Ese deporte Ahora es deporte Antes era faena Eso se empezó como una faena Y por eso es que te digo Como un caraqueño coleando, chicos Es un reo eso No vale, hay muchos caraqueños que colean Hay muchos caraqueños que colean Y además, hay gringos que colean Ah, bueno, claro No, no, colea Coleo venezolano Yo la primera vez que tuve la oportunidad De visitar los Estados Unidos Fui invitado por la Federación Americana de Coleo A un mundial de coleo en Houston Houston, Texas El coleo ya es indetenible Ya hay una federación que se llama la CONFECOL Que es la centroamericana O la latinoamericana Próximamente tendremos en Maracay Gracias a la invitación de AgroColeo 21 Un mundial de coleo para el mes de octubre Así es, pero como nos queda poquito tiempo Vamos a concentrarnos ahorita en la invitación para mañana Ah, bueno Para hoy y mañana Bueno, desde hoy Venezuela Venezuela, Colombia y el mundo Desde hoy te invito con todo el amor del mundo A celebrar el tercer aniversario De la manga Don Ramón Castillo Homenaje póstumo a mi padre Que en cumple hoy 44 años de muerto Dios te bendiga padre Gracias por todo Que nos acompañen desde este fin de semana Hoy categorías menores Destete, preinfantil, infantil Mañana categoría libre Hay un ranking de cinco clásicos Que los vamos a hacer a nivel de invitación Por cinco clásicos Que son, como decir, cinco válidas El final de cada El final de la válida Es en diciembre Y el ganador absoluto El coleador que haga más puntos En las cinco válidas Se llevará un carro cero kilómetros El ganador absoluto El caballo absoluto Que haga más puntos, perdón En todas las cinco válidas Se llevará un trailer cero kilómetros Y los ganadores infantiles Para todas las categorías Los ganadores absolutos Se llevarán una bicicleta Bueno, ahí vamos a poner a hacer Para que compita por la bicicleta Nuestro camarógrafo Bueno, mira Mi mamá es fanática tuya Muchas gracias por el programa Saluda a Rosaurelena Dice por aquí M.V. Rosaurelena Con cariño Así es, desde Araya Nilda Márquez Dedícame el cantinero Buen folclore venezolano Dice Arceli Cabrera Arceli Cabrera Improvisado Sí, sí, sí Y improvisa un pedacito Ya casi que cerrando Dale pues Arranque con el cantinero Rapidito y después la improviso Dale, dale, dale Dale con el cantinero Son las cuatro de la mañana Sírvame otro trago de caña No me corra cantinero Mira que tengo un dolor Y esa fuerza de licor Que calmó este desespero Deme una de venta ron De pecho y tablo panpero Cerveza un dieciocho años Que beber es lo que quiero No me preocupes por planta Que lo que cargo es dinero Si ya todo el mundo se fue Sírvame de compañero Que le pagaré tres veces Una como cantinero Otra para que me escuche Y la otra por mesonero Se prendió la parranda En Globovisión Bienvenido doctor Un placer Doctor internacional Le digo yo Julio César Pineda Julio César Pineda Julio César Pineda De verdad lo felicito Porque yo siempre lo veo En sus programas Yo siempre a usted Si lo he visto Hay mucho conocimiento Internacional Usted es muy bueno Lo admito Porque gente como usted Debe haber en Venezuela Mi país Noble y criollito Venezuela Tierra amada Aquí se cantó Vitico Gustavo Perdomo Gracias por la invitación Ay cara lampio Por Dios los quiero A toditos Y con esto me despido Ay Blay y mira la una Por Dios santo Les repito Gente de Globovisión A ustedes los felicito Y el que quiera a Venezuela Que aplauda Y que pegue un grito Muchas gracias Venezuela Así es Bueno de verdad que ha sido Un placer tenerte por aquí Vitico De verdad una maravilla Porque estamos obsequiando A los venezolanos Lo que es nuestro folclor Para mantener presente Nuestra música venezolana Y creo que es un aporte Que tenemos que hacer siempre Y aquí en Globovisión Y particularmente En Playmina Laguna Siempre habrá ese espacio Para la música venezolana Para lo que tú representas Como cantante Y quiero agradecer A todo tu equipo también Que nos han acompañado A todos A cada uno de ellos Que han hecho posible Este maravilloso programa De Playmina Laguna Hoy Por Globovisión Así que bueno Tenemos todavía Para que cantes una más ¿Vale? Todavía puede Saluda La baila de la banda Y el recreo En esa fiesta prendida Y es que aquí en Globovisión Está la música mía Embarrandado y saliendo Como ustedes lo querían Gente de Globovisión Lo llevo en el alma mía Camarógrafo filmando Y los de fotografía Los que llevan el control Hay en la mesa pulía Óigame señores Gilda Ya usted no la conocía Pero ahora que la conozco Me da una gran alegría Un saludo para Astrid Desde ahora es amiga mía Don Julio César Tineda Muy bueno en la geografía Gracias a Dios Y a la Virgen Y a los hijos de María Aquí me tienen presente Como ustedes lo pedían Y aquí les cayó la boca A los que por ahí decían De que Vítico Castillo Con Globovisión La vería Gracias Madre Madre Muchas gracias Un placer Muchas gracias Bueno y nosotros nos despedimos Ha sido un placer Tener por aquí Vítico Y ahora nos quedamos Con el hombre De la brújula internacional Julio César Pineda ¿Cómo está doctor? Venga pa' acá doctor Véngase pa' acá Venga pa' acá doctor Vamos a despedir con música Vamos con música Alpa, alpa, alpa Hay que llevar esta música Para el exterior Sí señor, vale Póngalo a bailar aquí con Francia A ver si baila Oropo Báile Bácalo 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 y seguimos 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 nos despedimos a que toque que toque que toque que baile a la vida